La 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 LALALALALA Se corta la avenida y con nieve se salpica y se grita Sobre esa vela La calle no alcanza, se necesita fiesta que está barrada Se junte otra vez, disfrute contenta Hay que formarse la murga tan limpia, hay que contarles sin brincar a los En la calle tan oscura, tarde o temprano, pasa otra murga que aprenda las luces Ya comienza el show, y cada uno de nosotros sale Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos No es tan difícil, ponernos contentos Será porque es la burga más linda del mundo Porque somos egresados, hay que ganar igual a otro lado con los tan de rojo Parecen todos locos No dejan de divertirse Será porque estamos los mismos de siempre Y regamos todos Hay que formarse la murga tan lista, hay que contarles sin brincar a los burgos De la calle tan oscura, tarde o temprano, pasa otra murga que aprenda las luces Ya comienza el show, y cada uno de nosotros sale Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos No es tan difícil, ponernos contentos Será porque es la burga más linda del mundo Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos Y va a bailar en la vida cuando estamos juntos ¡Fuerte la voz!